¿Qué es la Villa Ocampo? La lista es interminable, pero nosotros hoy en estas historias secretas también queremos bucear en la historia de mujeres muy particulares como fueron algunas de las hermanas Ocampo, en este caso Victoria en un primerísimo plano y Silvina, una enorme escritora en la literatura argentina. Villa Ocampo nace en 1891 sobre un terreno que excedía largamente al actual. Francisca Ocampo de Ocampo lo cede para que su sobrino Manuel construya allí una típica vila italiana donde la familia iba a pasar los veranos de noviembre a marzo. Y en su testamento aclaró que a la muerte de Manuel y su esposa la propiedad fuera heredada por la hija mayor del matrimonio. Gracias a ese legado Villa Ocampo se convertiría entonces en un lugar mítico donde invitados por Victoria pasarán las personalidades del mundo entero. ¿Vos recordás la vida cotidiana en Villa Ocampo? ¿Cómo era? Porque uno piensa, no sé, una cosa así tan intelectual... Estaba lleno de malas palabras, de gritos. Las malas palabras tenían otra connotación de lo que puede ser la mala palabra de hoy en el sentido denso. No eran densas, pero era ¡dejate de joder! O ¡me cago en la buena educación! O ese tipo de cosas. Algo que uno no espera demasiado de una figura como Victoria así. Permanentemente, permanentemente. Victoria era una persona de una enorme ternura, muchísima autodisciplina, pero intransigente con la estupidez. Los Ocampos son una de las grandes familias aristocráticas de la Argentina. Dueños de grandes extensiones de campo en Córdoba y en Pergamino, hoy encontramos pueblos donde antes estaban los cascos de las estancias. La ciudad de Villa María en Córdoba, por ejemplo, fue fundada en terrenos de su propiedad. Y la historia de la patria era, para Victoria y para Silvina Ocampo, una historia de familia. Uno de sus bisabuelos, por ejemplo, apoyó económicamente la Revolución de Mayo. Otro gran amigo de Sarmiento. Y también un tío abuelo, Enrique Ocampo, fue quien asesinó de un balazo a Felicitas Guerrero por despecho amoroso. El 7 de abril de 1890, nace Victoria, primera hija de Manuel Ocampo y Ramona Aguirre. Luego, ellos tendrían seis hijas mujeres, a las que van a educar según las costumbres de la época. Es decir, con institutrices y en francés. ¿Cómo era la intimidad? Bueno, Victoria, a mí, antes de conocerla, me causaba pánico. Y cuando la conocí, también. Y fui descubriendo a esta inmensa señora, señora criolla, además, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que era una mezcla de, me llevo todo por delante, y de timidez al mismo tiempo. Son descendientes de familias de fundadores, de patricios y de toda esa gente. Como decía Victoria, el país se manejaba un poco en familia, cuando ella era chica, cuando ella nació, ¿no? Cuando Victoria cumple seis años, toda la familia se embarca hacia Europa llevando consigo sirvientes y vacas. Se enamorará para siempre de París, a donde volverá después varias veces. Y Victoria, muy joven, ya se muestra como una lectora voraz. El teatro será su vocación frustrada, pero mientras viva su padre, jamás se atreverá a subirse a un escenario. Era toda una ceremonia el viaje a Europa, ¿no? Que implicaba, desde muchos días, días antes de que el barco partiera de Buenos Aires, la gente de servicio de estas familias generalmente ricas e importantes que viajaban, que viajaban en primera, ¿no? Este, iban al barco para ordenar y arreglar el camarote, por ejemplo, llevar la ropa. Esta gente viajaba, por ejemplo, con su propia ropa de cama, ¿no? No querían la ropa de cama del barco. Todo el mundo cree que Victoria fue una ricachona que los padres llevaban la vaca a Europa. Y en realidad, ya todo el mundo que podía, porque ¿dónde sacaban leche? Familias numerosas para darle a los chicos. Pero bueno, se hizo de eso una especie, digamos, de símbolo, de gente pudiente que tiraba la manteca al techo. Y había mucha gente que tiraba la manteca al techo, pero no Victoria. En 1903, nace Silvina, la menor de las hermanas Ocampo. Junto con Victoria, llevará el apellido a lo más alto de la cultura nacional. Y también, como su hermana, ostentará una fuerte personalidad. Se casará con Adolfo Bío de Casares, será íntima amiga de Jorge Luis Borges, y se convertirá ella misma en una gran escritora. De alguna manera, yo creo que Victoria era una mujer, dentro de toda esa libertad que tenía, una mujer formal, con una serie de, digamos, de reglas o de códigos. Mientras que Silvina era una mujer mucho más libre frente a la vida. Fueron dos hermanas totalmente diferentes, aunque tuvieron muchísimo en común, como tuvieron las seis hermanas Ocampo. Abrieron camino porque justamente con su buena literatura, con su ejemplo de vida, con su personalidad, con su manera de enfrentar los acontecimientos, dieron una sensación de libertad muy, muy grande. Mucho de la rivalidad o la enemistad, no sé bien, entre Victoria y Silvina. Como que Silvina era la escritora y Victoria era la mecenas. ¿Cómo se vivía eso en la familia? Mira, en la familia era un tema muy doloroso, porque la gente que habla de la rivalidad entre Victoria y Silvina, en general dicen que Victoria tenía grandes celos de la capacidad literaria de Silvina, de la capacidad poética de Silvina. Victoria publica el primer libro de Silvina en Sur y le escribe un prólogo que para mi gusto es maravilloso, porque es muy duro, le marca las flaquezas, le marca las oportunidades con las que Silvina llegó al mundo, porque entre el nacimiento de Victoria y el nacimiento de Silvina, la mujer pasa de ser un objeto total a empezar a ser una persona. Siguiendo la tradición familiar, en 1912 Victoria se casó con Luis Bernardo de Estrada, un hombre al que no amaba ni respetaba. Tan es así que durante su luna de miel en Europa, que duró más de un año, se enamoró perdidamente de Julián Martínez, un primo de su marido. En el viaje de bodas ella descubre una carta de Monaco Estrada, de su marido, donde le dice al padre de Victoria, me parece que vamos a terminar con esta extravagancia de Victoria, de querer ser actriz, va a ver que se le va a pasar el momento que quede embarazada. Y para ella descubrir esa carta fue realmente definitorio. Su matrimonio concluyó prácticamente en la luna de miel, y cuando volvieron a su casa, la luna de miel duró casi un año en Europa, cuando volvieron a su casa, que era un peti-hotel que tenía Victoria, uno vivía en un piso y el otro vivía en otro. Se juntaban los domingos para ir a almorzar a la casa de los padres de Victoria, y los después estaban absolutamente separados. Pero recién ella se casó en el 12 y recién se separó del marido en los años 20. Durante su luna de miel, Victoria es testigo del estreno muy controvertido de la consagración de la primavera de Stravinsky, con quien luego traba una íntima amistad. Regresa entusiasmada, muy enamorada de su amante, Julián Martínez, y con la firme decisión de influir en el mundo de la cultura. Llegará entonces a Buenos Aires dispuesta a vivir sin ningún tipo de limitaciones.